El director de atrás de cámaras, Maiko Angelo, ¿sí salimos bien? Sí, a la izquierda un poquito, tú, tú, más, 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 ahí está bien, ya, ahí. Bueno, chicas, llegó la hora. Oye, Maiko Angelo, andas muy... Aquí tenemos media cebolla blanca. No, Dani, te escuchaste muy cremosilla. No, no, aquí ya. Aquí en medio tengo una cebolla... Ah, no es media. Medias... Me pones manos. Media cebolla de... No, 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 cebolla es la pelota. ¿Media cebolla blanca? No, tampoco la he escuchado, es muy cremosa. En medio, Dani, aquí, aquí. Aquí en medio... Aquí en medio tengo una cebolla... Media cebolla blanca. Media taza de ketchup. Miren, amigas y amigos, miren quién me acompañó. A esta personita fue la que escucharon ahí. No se pierdan el detrás de cámaras. Está buenísimo. Pura regañadas. Pura regañadas. Ay, sí. Hashtag en Facebook. Ok, por cierto, chicas y chicos, les quiero dejar saber. Ya tengo Snapchat, tengo Instagram y tengo Facebook. Pues eso ya los tenía. Aquí en la cajita de información, aquí a la derecha, denle suscriben. Denle suscribirse y ahí en la cajita de descripción, ahí les dejo toda la información. Ay, yo también tengo Instagram, Snapchat. Son dos Instagrams, un Facebook y una página de like por si me quieren. Ay, mi cuenta de YouTube por si me quieren. Ahí se las dejo antes que las de mi mamá. Así es, es mi hija Daniela Escalera y ella también está haciendo de maquillajes, así como la vende guapita, miren, así. No, pues ahora sí quiso salir, ahora sí anda maquillada. Ahora sí. Así es, sí, pues promocionate, invítalos a tu canal, a mis seguidores. Los invito a mi canal, este, ¿qué digo? ¿Cómo que qué digo? Camden below. No, a darle like, a thumbs up. Tráele a Gabi para que le diga cómo nos invita a su canal. Pues así, invítalos. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Amigos de YouTube, de mi mamá, seguidores, los invito a mi canal también para que me sigan y se suscriban, ahí me comenten y pues pronto les traeré un video donde la maquillo. Diles que ahí tenemos un tag de los papás. Ahí tengo. De Michael Angelo. Ahí tengo el tag de los papás donde yo les hago preguntas sobre mí y sobre ellos de cuando de cuando empezaron a andar y se casaron, que son, uh, años, ¿cuántos? ¿50? Ah, no. Unos cuantos ayeres. Sí. Así es, amigos, amigos, por favor, acompañen a mi hija. También está comenzando con su canal Daniela Escalera y pues los invita a su canal. Tiene muy bellos maquillajes, bros y quién sabe cuánta cosa va a ser ahí. Y luego la otra es Yadid Montoya. Ellas quieren saludos, pues, ¿cuántas? Tuyos. ¿O quieren saludos míos? Tuyos, no míos. Ah, pues dice ella que digo yo que quieren saludos. Ah, no, no, no. Bueno. Dora Velázquez me comentó en mi YouTube que quería un saludo tuyo en tu siguiente video. Ah, ok. ¿Cuál lo que? Yadid Montoya en mi Instagram me comentó. Y también en el Instagram de mi hija le comentaron que Yadid Montoya también quiere saludos. Así que, miren, para que vean que sí cumplimos. Yadid Montoya. Mira, Yadid, vamos a probar. Yo sé que es lo que quieren que pruebemos y pues vamos a probar. Así que, a ver, ¿quieres arrimarte a la cámara o me arrimo yo? No, usted es la que sabe hacer eso. Ahí nomás le penteale a la cámara, ¿sí? ¿Así comes, mamá? No como así. Come. A ver, enséñame. Como así, mira. A ver, espérate. Al director detrás de cámaras, Maiko Ángelo, ¿sí salimos bien? Yes. A la izquierda, poquito, tú, tú. Yo. Más, más, poquito más, más. Más, más. Ahí, ahí está bien, ya. Bueno, chicas, llegó la hora. Oye, Maiko Ángelo, ando muy. Coma, coma, coma. Corte. Bueno, amigas y amigos, ahora sí vamos a probar. Miguel, nos fascina. Ah, está bueno. Ángelo, nos vas a dejar grabar, ¿sí o no? Miren nomás, miren. A probar. Y pues vamos a probar, ahora sí. Ma. ¿Te faltó algo? ¿Qué? Las tortillas. Las tortillas. No, engordamos. Se lo preparen a su familia, ¿verdad? Sí. Muy rico. Así que. ¿Y al vecino? O ya no me invitan. ¿Cuánto tú aquí en esta parte de aquí, mamita? Sigue. Come. Tú ponte aquí. Come, ahorita lo. Tengo algo. Tengo algo. ¿Qué? No, no, no. Esto es una delicia. Mire nomás. ¿Le echaste más al plato? Ay, ya te lo ibas a acabar. Sí, es cierto, mira. Come bien, Dani, que tú también te veas que estás comiendo. Ándale. Porque luego me critican que no le doy al de atrás. Ándale. Pica. Pica un poquito así. ¿El aguacate? Pica, pero como que quieres... No, el aguacate no pica. Pica, pero como que quieres así ese picocito. ¿Quieres más? Quieres que siga picando. Ay, no, no, no. Pica, pero es un picocito que quieres así que seguir comiendo. O sea, es un pecado, pero como que te invita a seguir pecando. Realmente delicioso. No sé si me sabe tan bueno por la compañía que tengo aquí. So good. Interpretales, ¿qué quiere decir so good? Bien malo. Ah, no, no. Miren qué delicia. Ya acabé. Ella ya acabó y yo necesito seguir grabando. No, pero tú te serviste más. ¿Otro platito? No, ya me llené. Está para chuparse los dedos. Realmente delicioso. Con una pepsi. Y ya. Creo que está más rica la pepsi. No te quedas. Tú come, ma. Quiero anunciar que mi canal allí sigue. Quiero más seguidores. Quiero más apoyo. Ya no apoyan a mi mamá. Ella no más come. Y yo les voy a enseñar otras cosas. No se crean. Yo les enseño a hacer recetas. Yo también. Vayanme a ver. Les hice unas albóndigas bien buenas. Bien. Pero no como el pollo. Ah, no. Pero las albóndigas no es mejor. No. ¿Qué te pide Gaby? Ah, yo quiero carne sopita. Sí. Albóndigas me pide Gaby. No me pide pollo, pero es porque está enchiloso. Sí, sí. Y le llama la Dani Soup. Ajá. Así le llama Gaby. Dani Soup, porque lo hizo Dani. Así es. Y ese está en el canal de Dani. Pero el tag de los papás. Si se quieren reír, allí vayan a verlos. Allí sale mi papi. Papi Miguel, Macuángelo. El vecino no viene. Pues no. No, no queda. Y pues nada, amigas y amigos. Miren, quiero decirte muchas gracias. Gracias a todos. Y a hacer esta. Esta colaboración contigo. Ya sé, mamá. Ok. No te crees.